Me gusta tal como eres, me gusta cuando bailas así Como elegir, perdura agradable cuando desesperamos frente a mí Todos nuestros duros sueños, entre mis brazos bienos de amor, te estrecharé Debo pensar contigo, nuestras almas unirlas hasta el fin Menanderes y menanderes Menanderes y menanderes Después de la caricia cuando necesito de ti, qué bueno es Me siento muy a gusto cuando estoy contigo, soy feliz Eres incomparable, adoro muchas cosas de ti, qué bello es Menanderes y menanderes Menanderes y menanderes Menanderes y menanderes y menanderes Después de la caricia cuando necesito de ti, qué bueno es Menanderes y menanderes Me siento muy a gusto cuando estoy contigo, soy feliz Eres incomparable, adoro muchas cosas de ti, qué bello es Menanderes y menanderes Acariciar tu cuerpo, bajar a unos centros del amor Menanderes y menanderes 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 Menanderes y menanderes